¡Garra en acción! ¡Oh, el Panfros! Ese show de Edge y Christian es más loco, pero bueno. Vamos a volver a lo que nos importa en este momento. Rapidísimo del río, evita la vestida y Roman Reigns se castiga contra el Posse y desde ese momento no ha vuelto a recuperarse en el combate. ¡Qué bien que se lució Alberto del Río durante los comerciales! Está poniéndose lo blandito allí, Styles, y sin querer para este domingo en Payback. No lo olviden por la galardonada WWE Network. ¿A qué hora, señor Cabrera? Eso es, a las 8 horas de este 5 horas del Pacífico. Y obviamente no podemos olvidar el kickoff, ya sabemos que Calixto tendrá que defender nuestro campeonato de los Estados Unidos contra Fit Me Moore. Otra vez lo intenta el más voraz de todos frente a Galicia. Sí, ya lo ridiculizaron en WrestleMania y tiene que de alguna manera, Carlos, vengarse. Y aparece el podrío físico de Roman Reigns, pero también aparece la habilidad técnica y la sabiencia de las artes marciales por parte de Berrero. Carlos, vamos a ser justos. ¿Tú piensas que en este momento Roman Reigns puede estar pensando, por qué no, en Styles o Gallows o Anderson, que pueden aparecer de cualquier parte? Yo creo que Roman Reigns no se puede dar el lujo y él lo sabe, de distraerse de esa manera. Aquí Alberto del Río está haciendo pasar un mal rato. Lo está poniendo a sudar la gota gorda. Yo pienso que es como la cocina de Doña Chencha. Tiene varias hornillas prendidas y no puede descuidar ninguna. Carlos, hay que estar pendiente porque esto no fue porque chicharró la comida. El rival en ese momento ha sido campeón mundial, amigos. No se descuiden. No olviden ese detalle tan importante y lo propio. Lo tiene que hacer Roman Reigns. Cabezazo, va, cabezazo, viene el paro del río. Antebrazo, una cara, rodillazo para Romney. Lo metieron con DT de cabeza contra la lona. Hashtag, chúpense esa, papá. Y repito, y lo sigo repitiendo, ningún miembro de la Liga de Naciones estuvo en aquel combate famoso. Dengistals avanzó como retador número uno. Ahí se ve la injusticia claramente. Cortesía de quién. Culpa de Shane McMahon. Miren lo que hace del río. Y lo hace lucir fácil. Excampeón del mundo, excampeón de los Estados Unidos ganó Royal Rumble. La Royal Rumble, donde hubo 40 participantes. Un poco de por favor. All in the bank. Anuncia la patada, hacer la evita. Muy bien, Roman, engancha del río. Del río se bajó del camión, empuja a Roman. Viene, lazo para el Astro Azteca. Y otro más. Ey, 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 no me asusten. Cruce la Ron Reigns. Regresa. Se eleva, superlazo. Es bueno, es bueno. La Troven será uno de los más grandes de WrestleMania. ¿Cómo no va a ser bueno? Qué expresión en el rostro de Roman Reigns, intimidante. Y ahí va. Lazo, 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 lazo. Una docena de corbatitas ahí para Alberto del Río. El árbitro está de Coffee Break, que no contó, ¿verdad? Y toma, uppercut, son papos. Derriba en Alberto. Además, Roman Reigns no necesariamente está completamente unido al público y viceversa. Así que eso también es otra cosa de mucho peso en la psiquis de Roman Reigns. Enfrente de Jay Styles por el campeonato que tiene su poder ese domingo en W. W Payback en ese momento quiere finiquitarlos junto con Alberto. Prepara a la derecha. Y se sale astutamente del río del ring. Pero ahí lo persigue. ¡Uh! ¡Doble! Sí, el castigo de frente con las patadas y en la nuca con el poste a la cabeza de Del Río. Eso es mala intención de la peor, ¿eh? Él sabía lo que estaba haciendo. Tiene como rebota la testa de Del Río. ¡Pam! ¡Wow! Y esas patadas siempre las aplica bien, pero hoy se funciona. Más bien de frente la maniobra de Del Río. ¡Vamos! Claro, pateando la soga, la soga asignando una zona delicada de la anatomía. De Roman Reigns. Bueno, papá, el dolor, porque debe estar sintiendo. Lo deben sentir sus ancestros. Samoanos. ¿O no? Lo están sintiendo. Ahora, si no le afectó en la zona donde pensamos que le afectó. También en la zona del hamstring, como llaman, es algo muy doloroso. ¡Batada a la cabeza de Roman! Queda tendido en H1, 2. ¡Y no! La cuenta no pasa de 2. Y lo dije antes por AJ Styles y lo digo ahora por Roman Reigns. A solo días de un gran combate por el campeonato máximo. Una derrota sería bastante nubegris para quien la sufra. Miren el impacto, la patada certera. ¡Pum! ¡Wow! ¡Cómo le menea la cabeza! Y el cráneo, por ende. Y así fácilmente puede quedar groggy el resto del combate. Cabeza abajo, patada, va. Pero todavía tiene que sacudirse un tanto el castigo recibido Alberto del Río. Y eso le está dando oportunidad de recuperarse a Roman Reigns. Creo que quiere continuar con el canguro mexicano. Pero obviamente, como señalaste, está muy cansado. Tiene que recuperarse. Se acerca el castigo final. Quiere cerrar con broche de oro. Ahora, en este justo momento, Alberto del Río. Así es. Así es. ¡Uh! Lo evitaron. Falla el canguro mexicano. Mala cosa. Mala cosa. Este se recupera. Y ahora, quien dispara primero. Lo hizo del Río. Castigando abajo. Enganchando con palanca al brazo. Buscando. Algo que no encuentra. Lo mandan a las puertas. Rebota. Roman Reigns. La derecha del superhombre. Hashtag. ¡Ay, caramba! Se le montó la gana de la batea al patrón. Alberto del Río. No hubo rompedestinos, pero sí un rompequijadas para Alberto del Río. ¡Ay, ay, ay! Se levanta. Canta la lanza. Y está volviendo el combate. ¿Y de qué manera, Roman Reigns? Ahora, ahora, si del Río no se levanta, no hay lanza que exista. ¿Qué es esto? ¡Te lo dije! ¡Bueno! No están haciendo nada. No, solamente distraer a Roman Reigns en su presencia. Ese es el problema de él. Toca de espaldas para Roman Reigns encima del Alberto del Río. Uno, dos y... ¡No! Todavía no, por poquito. ¿Qué? ¡Codazo para Roman Reigns, en lanzas de las sogas, pero en playa del Río. Ahí va con tremenda lanza encima de Alberto del Río, Roman Reigns. En la engancha de perra, la cobertura, uno, dos, y esto se acabó. ¡Qué extraño! Interviene el campeón. Interviene Siles. Déjenmelo, déjenmelo. Déjenmelo, porque ese es mío. Déjenmelo que es mío. Frenando a Carlos y a Anderson. Papá, esto es de Oscar. Esto es de Oscar. Él dice buena cor. ¡No! ¡Este! La derecha del superhombre para Siles. Ahora sí que no entiendo ni la O por lo redondo. Patada para Anderson. Y castigo contra la esquina. El primero pecado, si lo ha sido el castigo contra la esquina, fue para Anderson. El remate sobre Carlos. Ahora viene por lo alto. Ya lo buscó. Un super golpe de antebrazo de Siles sobre Roman Reigns. Mira, yo no meto las manos en el fuego por ninguno. Pero él de alguna manera estaba impidiendo que atacaran a Roman Reigns. Y Roman Reigns lo atacó a él. Ah, ¿no? ¿Y entonces? La verdad que no sé qué creer, qué pensar. No me convence en absoluto. Ah. De estar tratando de frenar a Carlos y a Anderson. ¿Ves? Esto es un berenjenal creado en la nueva era de WWE. Gracias a quién? Culpa de Shane McMahon. Vamos a la repetición. Todo esto a la postre. Constituye una serie de ingredientes que hace mucho más atractivo el producto. Y eso es muy bueno para los negocios. Bueno, Carlos. Nuevamente me interro de ti porque eso para mí es una convicción absoluta. Un berenjenal. Ahora tiene que tener en cuenta todo lo que está sucediendo aquí en ese momento de Roman Reigns para su defensa titular de ese domingo frente al Styles. ¿Te acuerdas que te lo pregunté mientras batallaba contra del Río? ¿Estará pendiente de eso? ¿De que eso pueda suceder? Ahora que se acaba el combate con el Río, claro que tiene que pensarlo porque ya se dio cuenta de que es una realidad. El hecho de que puedan atacarlo o participar en combate por el máximo título, tanto Carlos como Anderson. Ay, qué sé yo. A lo mejor Roman Reigns trae a Los Busos, a Faisica, a La Roca y toda la familia Samoana. Ay, qué bueno, qué bueno sería. Así que de todas maneras, para contestar a los interrogantes, no se pierda el payback este domingo. Nos vemos allá en Chicago. Marcelo Rodríguez y Carlos Carrera. ¡Otonto a no! Esta es una presentación de 22hq.me. Disfruta y comparte.